Hola, soy Ezequiel de Home y estoy en un departamento en la comuna de Las Condes con una habitación y un baño. Cuenta con una amplia terraza y vista espejada a nororiente. Sobre Avenida Las Condes, tiene malla de seguridad, la terraza, piso de porcelanato en todo el departamento, está recién pintado con luminaria instalada, la cocina está equipada con encimera horno y campana, cuenta también con comedor diario, tiene calefacción, por aquí la habitación también tiene salida a la terraza, tiene rieles de cortina instalados, dos amplios closet por aquí, y el baño es en suite, con tina y con ventana. Está a solo dos cuadras de la estación de Metro Manquehue de línea 1 y se pueden realizar visitas tanto presenciales como por streaming con cualquiera de nuestros homers.